El coordinador del Comité para el Desarrollo de la Yagüiza, José Ramón Díaz, dijo que la comunidad continúa a la espera de que las autoridades de turno ofrezcan solución a las problemáticas que les aquejan. El 26 de junio nosotros realizamos una gran actividad exitosa allá en la comunidad de la Yagüiza y dimos un plazo de 21 días a las autoridades. Entonces, atención Juan la Antigua, representante del gobierno central, dichas problemáticas ninguna han sido resueltas como son el inicio de los asfaltados, los caminos vecinales de todas estas comunidades, también el circuito Luz 24 horas que es lo que estamos recibiendo son apagones. Entonces, nos quieren dejar fuera de un tramo de menos de 5 kilómetros, ya el circuito Luz 24 horas está ahí en Las Pajas y está en Gran Parada, Tenares. Entonces, unas comunidades tan productivas como estas nos van a dejar fuera. También están lo que es el acueducto, no tenemos agua potable y producto de la sequía, ya los pozos tubulares se han ido agotando. De acuerdo con el dirigente comunitario, en los próximos días realizarán actividades de protesta mostrando su descontento. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.